Hola amigos, ¿cómo le están pasando? Algo que la gente estaba esperando desde hace ya mucho tiempo aquí en nuestra veía Guatemala es el famoso ferrocarril. ¿Se acuerda usted del ferrocarril? Ah, pues cuánto recuerdo no les traerá eso a ustedes. Pues hoy, imagínese usted lo que acontece en nuestra querida Guatemala, y es que el alcalde de allá, de la ciudad capital de Guatemala, ¿cuál es el nombre de él? Él es Ricardo Quiñones, está de alcalde. Entonces, ¿se han dispuesto en la ciudad capital de Guatemala a que el ferrocarril pues vuelva a transitar por las vías? Hombre, imagínese usted qué gran satisfacción, qué gran alegría para muchas personas, esas personas que sienten nostalgia aún de que alguna vez en la vida anduvieron en el ferrocarril. Pues la noticia ha llegado a muchos guatemaltecos con bastante alegría. Mire usted, a tal grado de que la gente se alegra, a tal grado de que pues se están realizando más estudios para ver si lo tiran o lo mandan a todo Guatemala, que eso es lo que muchos añoramos, eso es lo que muchos queremos. Pues si usted bien lo que le voy a leer a continuación, y dice que el alcalde Ricardo Quiñones, de la ciudad capital de Guatemala, anunció que este próximo 26 de octubre, o sea del presente mes, año 2019, esperan que empiece a funcionar el antiguo tren urbano. Esta es la primera fase, dice, para la implementación del metroriel, lo cual será llamado, escuche usted, metroriel, que consiste en recuperar la vía férrea. El primer tramo es de aproximadamente más o menos unos 3 kilómetros de línea férrea, que abarca desde la 18 calle en ciudad capital de Guatemala, en la zona 1, hasta la ermita en la zona 6. La locomotora 917 o 917 estrenará la circulación. Son 4 vagones que transportarán aproximadamente unas 60 personas cada vagón. Para poner en marcha esta primera fase, se estimarán alrededor de 1.5 millones de quetzales. Con este dinero se harán evaluaciones de la línea férrea, trabajos de chapeo de la línea, cambio de durmientes, trabajo mecánico para la puesta en funcionamiento de los vagones, de la locomotora también, remozamiento de vagones, así como el estudio del suelo y de los puentes actuales. ¿Ha escuchado usted hablar del metroriel? Claro que sí, si usted guatemalteco ha escuchado de este bonito proyecto que se espera, se ponga a funcionar el próximo año en ciudad capital de Guatemala. Al menos, al menos eso es lo que quieren las autoridades. No sabemos con exactitud si se va a trasladar a todo Guatemala, pero considero que esas son las primeras fases. Y es que mire usted también, escuche esto, dice, las vías, las antiguas vías que utilizaba el ferrocarril en la ciudad capital de Guatemala, volverán a servir de paso para el megaproyecto del metroriel, que se planea poner en funcionamiento para el próximo año, o sea, el 2020. La próxima fase es hacia el sur de los patios de ferrocarriles de Guatemala, hasta Pamplona. Son cerca de 14 kilómetros. El proyecto tendrá una inversión más o menos de unos 772 millones de dólares, unos 5.932 millones de quetzales. Imagínese usted cuánto dinero, esto para la adquisición de 35 trenes en el primer año, que permitirá la contratación de unas 3.500 personas para la construcción de las estaciones y revitalización de las vías férreas. De acuerdo con las estimaciones, se espera realizar los estudios de factibilidad para la movilidad de este proyecto y se espera que para el segundo semestre del año 2020 se pueda realizar la licitación de este megaproyecto y así Guatemala vuelva a tener ese bonito ferrocarril. Uff, que se llegaba tantas horas para llegar a Guatemala, pero bueno, se llegaba, era divertido. Cada persona que viajó en el ferrocarril tendrá una historia diferente. Cuando las señoras pasaban a vender comida por todos aquellos vagones, a vender huevos con arroz en una bolsa, ¿se acuerda usted? Empanadas, enchiladas, frescos, etcétera, etcétera. Será muy divertido eso. Pero bueno, esperamos un día de tantos y que el otro año este proyecto se haga una realidad. En la licitación, bueno, no se sabe qué empresas van a participar, esperando así que no sea ninguna empresa guatemalteca, digo yo, porque las empresas guatemaltecas nunca terminan los proyectos, simplemente se quedan estancados, se acaba el dinero, o mejor dicho, se lo acaban ellos y las obras dejan inconclusas. Ojalá fueran, digamos, gente de otros países, empresas internacionales que vinieran a hacer esas obras acá, China, Japón, por ejemplo. Porque si se la damos a Guatemala, mis amigos, de verdad no es hablar mal. No es echarle más leña al fuego, pero... Bueno, dejémoslo así. Nos vemos hasta la próxima, mis amigos. Espero que este video les haya gustado y espero que también esto se vuelva una realidad. Saludos a todos aquellos que anhelan esta clase de proyectos. Que la pasen muy bien. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!